hola chicos y muy buenas si os acordáis hace un tiempo hice un vídeo en el que os mostraba unos cuantos artículos de amazon que decidí que simplemente son interesantes con un buen precio y buena calidad bueno en este mismo vídeo hice una encuesta os pregunté si queréis que siguiera haciendo estos vídeos y 100% de los que votaron dijeron que sí sin embargo yo no hice ningún otro vídeo pero hoy sí que se me ha ocurrido hacer uno porque estaba revisando cositas que quiero comprarme y hice una pequeña lista con cinco cositas que creo que os van a gustar de acuerdo son útiles totalmente diferentes uno de otro pero os voy a contar algo sobre cada uno de ellos y porque creo que es muy bueno vamos a empezar con tarjeta de memoria sandisk de 64 gigas a ver yo uso dos tarjetas de sandisk cada una es de 32 gigas una es esta que está ya un poquito rota y la otra es en la que estamos grabando este vídeo porque 32 gigas porque si es más capacidad voy a empezar por aquí si es más capacidad es ya un poco peligroso yo llegué hasta 64 gigas porque si es más entramos ya un poquito en la costumbre de no descargar las cosas o confiar que están en un lugar seguro y es muy probable perder algo es algo que nadie quiere que le pase le ha pasado a mucha gente entonces yo diría que 32 64 gigas más o menos está bien menos ya no teniendo en cuenta muchos tipos de trabajos que requieren muchísima capacidad pero fíjate en los precios que tienen aquí 20 euros con 42 céntimos con envío gratis en periodos superiores a 29 euros es un pequeño detalle una pequeña trampa pero bueno si compráis dos tarjetas por ejemplo os llegaran con envío gratis de 64 gigas pero si bajamos a 32 gigas ya son 13 con 99 con envío gratis otra vez a periodos superiores a 29 euros bueno digamos que vas a tener que pagar el envío tampoco será gran cosa el tema es que por 14 euros 32 gigas y por 20 euros 64 gigas yo creo que es un precio muy bueno y además ten en cuenta que estas tarjetas tienen una velocidad de transferencia de 80 megabytes por segundo y estas que en teoría son muy buenas tienen 30 megabytes por segundo yo creo que totalmente merece la pena comprar estas tarjetas lógicamente estas las estamos viendo ahora es el verano de 2017 lo digo por si alguien ve este vídeo en el futuro y estas las compré hace creo que más o menos dos o tres años atrás por lo cual es normal que los precios bajen pero lo que te quiero decir es que la calidad-precio en este caso está muy muy bien vamos al siguiente artículo un hama case o sea un estuche para tarjetas de memoria en el otro vídeo os mostraré un estuche que yo sí tengo y utilizo que es muy duro muy muy bien protegido pero este me impresiona porque si acercamos un poquito vas a ver que tiene un espacio para pendrives o cualquier otra cosita tres baterías más bolsillos caben 8 tarjetas cf y 12 según lo que veo 12 tarjetas sd a ver poca gente es como yo que usan tarjeta sd y en la misma cámara en la que usan la tarjeta sd tienen también una tarjeta cf poca gente es así lo sé lo reconozco el tema es que si eres como yo que también es muy poca gente yo lo que suelo hacer es por ejemplo un viaje de una semana pero en esta semana yo paso por tres sitios veo a tres clientes y con uno grabamos por ejemplo por decir algún videoclip con el otro grabamos 20 vídeos cortos simples promocionales dos vídeos más profesionales y al final llegó a casa con unos 500 gigas de memoria claro esto lo puedo descargar en el disco duro que normalmente llevo pero también otra opción es llevar unas cuantas tarjetas de memoria y si no tengo el tiempo de descargar simplemente guardar las tarjetas en un sitio y ya está ahora la tarjeta cf que uso esto no no está muy relacionado con el tema pero la tarjeta cf que uso es de 128 gigas lo menciono porque antes dije no no más de 64 es mucho porque uso una tarjeta de memoria de 128 gigas porque es cf son mucho más robustas no se estropean tan fácilmente y además no las saco de la cámara porque pues porque es de mucha capacidad y lo uso como copia de seguridad muchas veces hago las fotos en en esta tarjeta las copio a la grande y la tarjeta pequeña puesta saco y pongo otra pequeña no son manías cosas personales que cada uno hace pero bueno si eres como yo de trabajar mucho y usa tarjetas más pequeñitas por temas de seguridad este estuche es muy bueno porque además cuesta 13 euros que no es mucho dinero lo veo muy bien y además por fuera si te fijas parece una cosa muy normalita no parece algo que lleva un montón de información de objetos de mucho valor no tal cual creo que está muy bien el tercer producto es un objetivo y un 35 milímetros f 2.0 te voy a decir algo ahora mismo estamos grabando con un 35 milímetros f 1.4 de sigma art con un diafragma de f 2.8 este objetivo es una pasada la calidad es brutal lo llevo usando ya años y todavía sé que no le he hecho una review muy pronto me estoy animando a hacer una review porque es una pasada de objetivo pero este objetivo me ha enamorado también con su distancia focal ya casi no uso el 50 milímetros que tengo aquí montado casi siempre uso el 35 y si habéis visto una review que he hecho del yon no 50 milímetros en mi canal vais a ver que es mucho más barato que los demás objetivos de 50 milímetros simplemente pues es de plástico no tiene una calidad muy buena pero es muchísimo más barato este objetivo el sigma art 35 milímetros cuesta entre 800 y 900 euros este vale 88 con 99 aproximadamente 10 veces más barato es verdad no te va a dar muy buena calidad pero si ves este vídeo de los 50 milímetros de yon no te vas a dar cuenta de dónde falla la calidad en estos objetivos baratos para hacerte una idea de si te sirve o no te sirve de todas formas si eres principiante si no tienes mucho dinero para gastarte este es un objetivo luminoso más gran angular que el 50 milímetros está muy bien puedes hacer muchas sesiones de retrato de bodas de todo ese tipo de cosas tranquilamente lo puedes montar en una cámara full frame va a ir muy bien te lo garantizo no va a tener la misma calidad que un objetivo 10 veces más caro tiene su lógica no lo dures tiene su lógica pero el precio merece la pena totalmente te recomiendo probarlo porque creo que te vas a enamorar de esta distancia focal de la misma forma que me pasó a mí es un buen objetivo yo diría que buenísimo teniendo en cuenta su precio así que vamos al siguiente producto godex fc 16 son unos transmisores que te sirven para disparar con la cámara y activar el flash a distancia no son unos transmisores que te permiten una comunicación de ttl sino que simplemente cuando disparas con la cámara da una señal y dispara el flash lo que significa básicamente que puedes utilizar tu flash en modo manual no en modo ttl pero si es un flash con ttl también tiene modo manual y también lo puedes aprovechar eso es para gente que no usa mucho el flash que cuando lo usan pues les gustaría cambiar un poquito las esquemas de iluminación para conseguir un resultado mejor ahora por ejemplo hay una luz principal que me ilumina a mí pero no está justo encima de la cámara sino que está un poco a un lado y al mismo tiempo tengo otra que está por aquí para equilibrar todo y hacerlo más bonito esto es básicamente usar la fuente de luz de una con un ángulo un poco más lateral funciona muy bien y para hacerlo con un flash simplemente tienes que tener la posibilidad de colocarlo aún a una cierta distancia del sujeto pero no encima de la cámara van muy bien pero tiene esta limitación simplemente son unos disparadores tienen cuatro canales y encender apagar no mucho más pero valen menos de 30 euros por menos de 30 euros puedes ir experimentando con esto lógicamente si tienes mucha pasta para gastar y además te lo tomas muy en serio el uso del flash ve a transmisores mucho más caros y mucho más serios pero si estás empezando quieres experimentar quieres ver si realmente te interesa o vas a utilizar el flash tanto como ahora mismo piensas ve a por estos porque te van a hacer un buen trabajo aquí tenemos un cargador de baterías y dos baterías son las lps están famosas para las cámaras cámaras como 5d mark 3 5d mark 2 70 de 80 de 60 de 6 de 6 de 6 de mark 2 7 de 7 de mark 2 y más cámaras funcionan con estas baterías bien una batería original de estas vale aproximadamente 60 euros en una tienda normal y corriente una batería china te vale mucho menos en este caso dos baterías más el cargador te valen 24 euros y también envío gratis si supera sus 29 euros si te compras una pequeña cosita más ya te sale gratis el envío pero vamos a ver digamos que el cargador es un regalo las dos baterías baterías por 24 euros son 12 euros por batería sabes lo que significa esto eso significa que por el precio de una batería original te compras 5 baterías chinas tenemos que ser sinceros la batería china no te va a durar no te va a dar tanta energía como la batería original digamos que si con esta puedo trabajar grabando vídeo tres horas con esta pues podré grabar vídeo me lo estoy inventando pues una hora y media en fotos lo tengo un poquito más claro con una batería original puedo trabajar un día entero si tengo un cuidado y no la malgasto con una de estas pues no voy a llegar un día entero pero si por el precio de una original te compras 5 chinas no me digas que no es una súper oferta otra cosa buena este cargador está hecho de tal forma que puedes cargar ambas baterías simultáneamente y no sé lo que estoy haciendo yo aquí de tener dos cargadores uno al lado de otro no no es muy buena idea al mismo tiempo puedes echar un vistazo a un vídeo un poco más extenso sobre las baterías chinas que tengo en el canal si te pone si pones en el buscador baterías chinas para dslr julian marino algo así pues te va a salir el vídeo en el que cuento un poquito más de detalles sobre estas baterías a llamadas chili power concretamente muy recomendable porque por este precio por 24 euros tener dos baterías más cargador creo que es una pasada y lo que recibes por ese dinero está muy bien otra cosa muy buena es que eso te permite cargarlo desde un portátil o una power bank porque el cable es usb esto yo no lo tengo no tengo ningún cargador de este tipo para baterías de cámara y creo que es extremadamente útil si yo tengo mi power bank no sé dónde la tengo ahora mismo pero si la tengo en la mochila y no tengo dónde cargar las baterías puedo sacarla conectarle y hasta cargar es una pasada no había visto hasta ahora cargadores de ese tipo si no me compraría pero ya tengo tres cargadores y cuatro baterías no me hace falta pero me lo compraría os recomiendo muchísimo creo que es algo extremadamente práctico esos chinos siempre hacen cosas novedosas tal vez no de tan buena calidad pero son novedosas y muy prácticas y con esto acaba este vídeo pero antes de irte te quiero pedir tu opinión si has probado alguno de estos productos o sea si piensas que 32 o 64 gigas son mucho o poco para tarjetas de memoria si crees que las baterías chinas dan muchos fallos o no deja comentarios debajo de este vídeo para que no yo tanto sino otros usuarios puedan investigar y tener muy claro lo que compran lo que yo les estoy recomendando y si les va a servir o no también debo pedir que compartas este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estos productos encontrarlos y si les gusta comprarlos te dejo los enlaces de todo esto debajo del vídeo y también aquí al lado te dejo unos cuantos vídeos que están relacionados relacionados con lo que acabo de contar en este mismo nos veremos dentro de muy poquito en el siguiente vídeo chicos así que hasta la próxima chao